Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. 24 horas en materia de noticias, pero inicialmente saludamos a don Pedro Valdés, a quien le decimos buenos días. Muy buenos días, Luis Jafé, saludarle a usted, a don Álvaro Valencia, a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, a la gente que madruga, estar pendiente de las noticias a través de Cablemas en el canal 96 de Legón, en el canal 80, al igual que saludar a nuestros amigos periodistas y agradecerles la experiencia que tienen con esta casa de siempre estar compartiendo información, señor. Sí, señor. Lo que le tenemos preparado para el día de hoy, a solicitados de la Procuraduría General de la Nación, un juez ordena al Departamento del Chocó el pago de condenas judiciales en su contra. Se trata de algunos dineros que venían estancados, por decirlo así, por el no pago desde hace algunos años. Les vamos a contar de qué se trata todo esto, porque no solamente cobija a la administración actual, sino a la administración de Efraín Baracios y también, cuando estuvo de gobernador encargado, Hugo Tobar, el famoso gobernador del Valle del Cauca, pero fue gobernador del Departamento del Chocó. El Departamento de Policía, Pedro, ha presentado también ayer un balance sobre la seguridad durante la fiesta de San Pacho. Mientras tanto, seguimos también los medios y sigue la ciudadanía esperando el balance del presidente de la Junta Central franciscana, el señor Ramón Cuesta, quien no ha dicho absolutamente nada sobre el balance de la fiesta franciscana. Únicamente, pues, la polémica que se ha desatado desde el día de ayer por el otorgamiento de los premios a las comparsas, premios a los arcos y también que ha causado también muchísima preocupación que se haya declarado, es cierto, el premio de disfraces. Algo también ayer, estuvimos muy pendientes de esta noticia aquí en el Departamento del Chocó, toda vez de que se trataba de un tema político, del tema de la audiencia que tenía en el Consejo Nacional Electoral el doctor Patrocinio Sánchez Montes de Oca, candidato a la gobernación del Chocó por el partido ADA, ante la denuncia de un ciudadano chocuano por doble militancia. La audiencia se desarrolló ayer sobre las dos de la tarde y ha habido, pues, el pronunciamiento del magistrado, el magistrado, quien, según él, sólo faltará la ratificación por parte de la sala en pleno sobre esta decisión que le permite a Patrocinio Sánchez continuar con su campaña de candidato a la gobernación del Chocó por el partido ADA. Se ha presentado también, y se espera, que en tres días se confirme esta, o se verifique que la inscripción fue legal, hay un término de tres días para que se haga y se haga el pronunciamiento. Bancoldex, también, Bancoldex está financiando, y hace parte del Ministerio, está financiando negocios verdes, está financiando a los pequeños empresarios y los microempresarios que tengan que ver. Este es un anuncio que le vamos a contar porque aquí, en nuestro departamento, muchos microempresarios están haciendo prácticamente su curso, por decirlo así, con los ministerios, y se están creando empresas de mercados verdes que están saliendo a la luz y que se han desarrollado de forma muy positiva aquí en el departamento del Chocó. Aprobados también los créditos educativos para comunidades negras en el departamento del Chocó. A este departamento, de 2.559 créditos que se aprobaron en todo el país, al departamento del Chocó se le aprobaron 312 créditos para educación a la gente de comunidades negras. Les vamos a contar también qué deben de hacer de aquí en adelante, qué requisitos deben de cumplir para que se les desembolse estos recursos, estos dineros de los créditos de comunidades negras, que estaban la gente muy pendiente. Se había anunciado que el 4 de octubre, pero por algunos inconvenientes técnicos, ya ayer se anunció, salió la lista de los favorecidos y al parecer, no tenemos confirmado, pero al parecer va a haber una reunión en el día de mañana, jueves, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Chocó con quienes salieron favorecidos para precisamente contarles cuál es el proceso que deben de seguir, los pasos que deben de seguir a partir del día de mañana, una vez aprobados estos créditos. Don Pedro Valdés. Sí, señor. Mire, ayer también pudimos estar en el municipio de Tado, donde la empresa, la firma Ingecom, que viene adelantando todo lo que tiene que ver con el proyecto de los COT en 18 municipios del departamento. Allá han hecho un encuentro casi que regional, donde se dieron cita 10 de los 18 municipios y allí pues se ha puesto de manifiesto ya toda la documentación técnica con la que se posee. Esto ha conllevado a que haya consenso entre los representantes, asistieron varios alcaldes, el titular Tado, algunos encargados como el de Lloró por no estar el titular, los consejos comunitarios Luis Jafé y han puesto de manifiesto el interés principal de que se organice de una vez por todas lo que tiene que ver con la territorialidad en el entendido de que aparecen algunos corregimientos, algunos municipios por parte de Liga, lógicamente, unos por fuera del mapa territorial que le corresponde y otros incluidos en otros municipios, señor. Hay diferencias entre Certe, Lloró, Unión Panamericana, se han puesto al descubierto allí algunas cosas que dicen algunos no podrían ser posibles, como es la supuesta prestación de terrenos o el préstamo de terreno para la conformación o creación de algunos nuevos municipios. Así que queda una tarea difícil a los alcaldes que lleguen porque hay que reorganizar, reorganizar y pedir de una vez por todas a una muy buena idea a la alcaldesa de Certe aquí que es que ellos tienen una documentación donde les ha hecho llegar el IGAT donde aparece consolidado todo el territorio que les corresponde y que en este mismo sentido podrían utilizar esta misma información para hacer las solicitudes porque para unas cosas no puede ser que exista un territorio y para otras otras. Sería bueno, sería muy bueno que los alcaldes que están terminando su periodo presenten esa documentación la hagan extensiva a quien vaya a regir los destinos de su municipio a partir del mes de enero y que no vaya a ocurrir lo que ocurre siempre, que si no gana el candidato que estoy respaldando, entonces escondemos la información, perjudicamos al municipio, perjudicamos a los habitantes y perjudicamos también al departamento porque este tema redunda también en el tema de los recursos que deben de entrar al departamento además de los proyectos que se presenten. Sí señor, lo que quiere decir usted es que independientemente de quién gane se da de su... A veces no se hacen los empalmes, oye. No la escondan, no la guarden, los empalmes a media muestran lo que les conviene pero no lo que no realizaron o no pudieron concluir en sus cuatro años de periodo. Ojalá pues, y sean serios los alcaldes que están terminando su administración en este sentido porque entre otras cosas, Pedro, el trabajo que viene haciendo esta empresa Ingecon Ingecon es un trabajo bastante serio. Sí señor, y así lo han reconocido y se nota en la capacidad de convocatoria que tienen, así lo han reconocido tanto los alcaldes como los consejos comunitarios, los consejos municipales y la comunidad en general. Sí señor, les vamos a contar también, hombre, de esta información que me ha llegado a última hora pero que es bastante interesante porque habla de una invitación que está abierta, una convocatoria 013-014 del año 2019 para la conformación de listas elegibles que habiliten proponentes para la suscripción de contratos de obra e interventoría que comprenden la ejecución de diseños, estudios técnicos y obras requeridas por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa en 31 departamentos de este país. Así que mucha atención con esta información también porque seguramente usted sabe los inconvenientes que han ocurrido en el departamento del Chocó con la construcción de algunos colegios principalmente en Quibdó y en otros municipios. Así que esto puede ser una luz de esperanza para que se puedan concluir estos trabajos que se iniciaron y que se han quedado a medida se han quedado tirados porque la empresa contratada para este para realizar la construcción de estos colegios al parecer se ha quedado sin músculo económico. Sí señor, mire, ya se empiezan a dar también los primeros movimientos en lo que tiene que ver con el tema trasumancia algunos funcionarios manipulando documentación de esta época y hay algún tipo de denuncias que les vamos a contar más adelante señor. Sí señor, igualmente vamos a hablar con algunos protagonistas de la política local caso de candidatos al Consejo de Quibdó vamos a tocar nuevamente ayer pudimos hablar con el ex congresista Odín Sánchez Montes de Ocas sobre la situación de su hermano vamos a ver a tratar de hablar con él sobre lo que sucedió en la audiencia pese pese a que algunos analistas pensaban otro tipo de decisiones se iban a tomar por parte del magistrado que tenía la cita ayer con patrocinio Sánchez Montes de Ocas o en el caso como ocurrió con su abogado. Sí señor, aquí a veces decidimos con el corazón la pasión y no con la razón. Sí señor, más con la pasión que con el corazón. Tuvimos charla ayer también vía telefónica a Pedro y televidentes usted recordará el sonado caso de los deportistas los futbolistas que estuvieron en México que una madre llamó aquí al noticiero para decir que los habían dejado abandonados tirados en territorio mexicano al parecer hubo algún tipo de explicación por parte del señor de Fasema el gerente de Fasema nuestro amigo Fabio Machado Cerna Fabio Cerna perdón habló con la señora denunciante le explicó cómo estaban las situaciones ella ha expedido un comunicado ayer y se ha comprometido el señor Fabio Cerna a hablar con nosotros aquí en el estudio en el día de mañana toda vez que él se encuentra fuera del Chocó y nos ha dicho que llega en el día de hoy y que mañana estará aquí dando las explicaciones también concernientes porque él dice que fue producto de alguna envidia o de alguna mala interpretación de algún mal mensaje que le llevaron a la señora Ludi que fue quien denunció aquí en este medio queremos saber en qué termina todo este cuento toda esta novela por allí sí tuve la oportunidad de recibir mensajes de Fabio esperemos pues también que doña Ludi porque aquí no envió comunicados sino que habló también puede dar un testimonio de lo que pudo haber pasado sí señor algo más antes de irnos a nuestro primer corte vamos a la pausa señor 7 de la mañana 17 minutos Álvaro nos vamos a nuestro primer corte y venimos con el desarrollo de toda la información de las noticias aquí en RTB para el pueblo lo que es del pueblo porque el pueblo se lo ganó y el pueblo mira nuevos horizontes César García alcalde de mi amado Quibdó César García con el poder de la gente un pueblo que camina para mejorar porque en el 2020 la dinámica será diferente en Quibdó César García alcalde de mi amado Quibdó tiene propuestas claras para nuestro desarrollo con el poder de la gente vamos todos con César Dead Play Apuéstale a tu pasión Autoriza con Juegos Quibdó merece más Nosotros merecemos más Nosotros merecemos más Nosotros merecemos más Nosotros merecemos más Tachira Masha Kiranuma Ahora la radio se toma la televisión Quibdó merece más Nosotros merecemos 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 más